Soy Carlos Bocanegra y te invito a ver Fanatico Sports. Soy David Baudrill, entrenador profesional y te invito a ver Fanatico Sports. Soy Stephanie García, practico MMA y te invito a ver Fanatico Sports. Soy Miguel Ibarra de Minnesota United y los invito a ver Fanatico Sports. Soy Junior Sandoval, futbolista profesional y los invito a ver Fanatico Sports. Este es Miguel Ibarra de los Cinemales, el Chiegio,